Elementos de seguridad pública inmiscuidos en actos delictivos, incremento en la delincuencia, falta de elementos y carencia de patrullas son algunas de las situaciones que caracterizan la gestión de Urbano Pérez Bañuelos al frente de la Corporación Policiaca del municipio. Pese a esto, las autoridades municipales insisten en mantener al frente de la Secretaría Municipal al general retirado, al cual consideran que ha hecho un buen trabajo. No, de ninguna manera no está sobre la mesa ese tema en este momento. Respecto a la reunión de trabajo que se tuvo el viernes con el general y con los compañeros regidores, considero yo que fue una reunión muy positiva. El funcionario calificó como positiva la reunión que se tuvo con Pérez Bañuelos, al cual dijo no se tiene pensado quitar del puesto. En la lente Germán Espiridión y en la información Renan Moguel para Notivision.